De lejos tierras he venido caminando, porque te tengo cariño verdadero Pero chatita, tú sabes que te quiero, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita, entro y pongo mi esperanza, de ser tu amado con todo el corazón, de ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere, tengo esperanzas de algún día ser amado Pero chatita, no me hagas desdicheado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita, entro y pongo mi esperanza, de ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti, prenda querida, ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita, no me hagas desdicheado, te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón El amor que te tuve en un tiempo Sepultado, sepultado al olvido ha quedado Que lo arrastre muy lejos del viento Y que nunca más se ha recordado Nunca gozo si gano en el juego Y si pierdo en amores me aguanto Por tu amor nunca pienses que llore Porque siempre que sufro más canto Entre copas, mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan las malas jugadas Mi intención era haberme perdido En el fango fatal de la vida Dios no cumple deseos inhumanos De malditas mujeres perdidas Somos barcas que algún remolino Hasta el fondo del mar va arrastrando Dios bendiga el malditas mujeres Dios bendiga el malvado destino Que a los dos puede estar esperando Entre copas, mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan tus malas jugadas Casi casi me agarraste Casi casi te lo digo Si no es por el casi 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 me caso contigo Casi casi nos casamos Casi casi pero no ne Si no es por el casi casi Ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi El adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi Que relajo bien el mundo Casi casi me convencés Me tuviste entre tus manos Si no es por el casi 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 hubiera más cristiano Casi casi me despido Casi casi porque vuelvo Casi casi si no es por el casi 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 de seguro que me quedo Es por eso que viva el casi El adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi Si no hubiera el casi 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 que relajo a bien el mundo Yo soy el solterito Que acaba de llegar Buscando un amorcito Que quiero conquistar Jugando por el mundo Lo tengo que encontrar Quiero que sea solito Pa' que me pueda amar Las penas y el dolor Nunca llegan a mí No conozco el temor Porque yo soy así Me gusta vacilar No se puede negar Con música y mujeres La vida Quiero acabar Como soy solterito Las hago repelar Anzuelos y manganas Me han querido atrapar Soy yo abusadito Me he sabido escapar No quiero tener suerte Porque me caen remar Las penas y el dolor Nunca llegan a mí No conozco el temor Porque yo soy así Me gusta vacilar No se puede negar Con música y mujeres La vida Quiero acabar Les digo a los amigos Que quieran vacilar Que tengan sus amores Pero hasta allí no más Que están de muy changuitos No vayan a azotar Porque ya de amarrados No es fácil escapar Las penas y el dolor Nunca llegan a mí Yo conozco el temor Porque yo soy así Me gusta vacilar No se puede negar No se puede negar Con música y mujeres La vida Quiero acabar Tú te crees Muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá Para que no andes Nomás contando cuadras Papá Echándole ojos A pancha No más Mira cómo andas Todo Trasizado Papá Será por hambre O por enamorado Papá Busca trabajo No seas arrastrado Papá Y ya no pienses En pancha No más Tantas promesas Que le has hecho A pancha Papá Ya la llenaste De flores Y jardines Papá Si trabajarás Comprarías calcetines Papá Y no pensarás En pancha No más Aunque le bajes Todas las estrellas Papá Al ver se nota Por muy bien que te portas Papá Papá La pobre pancha Se convencerá Tanto jardín Que le has formado a pancha Papá Creen que tienes Los pesos de a montones Papá Los puros parches Traes de pantalones Papá La pobre pancha Tristeza me da Si no trabajas Con que la mantienes Papá No come hierba Ni flores coloradas Papá Con que la tapas No tienes ni frescadas Papá Pobre de pancha Tarde lo verás Me encuentro triste Desde que se fue Mi amada Se la llevaron Para tierras muy lejanas Porque soy pobre Sus padres Me la negaron De sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido La estoy soñando Despierto triste Y suspirando La pobrecita Decía llorando Que el sufrimiento Con querer y no poder Ella decía Que por esa callecita Había un amorcito Que parece una paloma Cáutiva y triste Que ni a la puerta Se asoma Ella sería Ay la dueña Ay la dueña De mi amor Si estoy dormido La estoy soñando Despierto triste Y suspirando La pobrecita Decía llorando Que sufrimiento Con querer y no poder Chaparrita Consentida Como me has Pagado Más Por eso vivo Tomando Sin poderlo Remediar Alza los ojos Al cielo Y pídele A Dios Perdón Por la herida Que le has hecho A mi pobre Corazón Pronto Pronto Tendrás Que pagar Porque me has Hecho Sufrir Pero Si te lo aseguro Que te vas A arrepentir Te alejaste De mi vida Sin motivo Y sin razón Porque no tienes Cariño Ni tampoco Corazón Si tienes Nuevos amores De a por El amor De Dios Hoy como dice El refrán Tú con una Y yo con dos Pronto Pronto Tendrás Que pagar Porque me has Hecho Sufrir Pero Si te lo aseguro Que te vas A arrepentir Voy a cantar Un corrido Que traigo En el corazón Tragedia Que ha sucedido Del teniente Y fantaleo Eran muy buenos Amigos Los dos Estaban Tomando Y se veían Muy tranquilos Las sinfonolas Tocando Una mujer Cantinera Que se ofreció A acompañarlos Por ser bonita La güera Con besos Quiso engañarlos A ti te quiero Por macho Dijo la güera Al teniente Pero tu amigo El muchacho Y pueda Que sea valiente Al escuchar Los amigos Que los amaban Los dos Se vieron Como enemigos Y levantaron La voz Los dos Sacaron pistola La balacera Se oyó Cayó El teniente Y la güera También murió Pantaleo La sinfonola Tocando Mientras Los tres Se moría Se oía La modesta Y a la Entre la noche Sombría Aquella Aquella horrible Tragedia Que hoy Tocan La sinfonola Toda la gente Recuerda Por una Mancornadora Mi gusto Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida Vida mía Que yo te amé Tope en mi vida Y aunque de ti me separes Tope en eso Que yo abandonarte a ti A esa mujer Yo le he de seguir amando A esa mujer Yo le he de seguir los pasos Tope en mi vida Y aunque me den de balazo Tope en eso Que yo abandonarte a ti Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida mía Vida mía Que yo te amé Tope en mi vida Y aunque de ti me separes Tope en eso Que yo abandonarte a ti A esa mujer Yo le he de seguir amando A esa mujer Yo le he de seguir los pasos Tope en mi vida Y aunque me den de balazo Tope en eso Que yo abandonarte a ti Eres como la piedra Ni sientes Ni sientes Ni sufres Ni sabes llorar Ni miras al cielo Ni sabes amar Ni tienes quien te quiera Ni tú misma sombra Quisieras llevar Pero ella te sigue Que por donde tú vas Eres tan orgullosa Que toda la gente Que ves al pasar La ves con desprecio Por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día De quererme Arrepentido Eres tan orgullosa Que toda la gente Te que ves al pasar La ves con desprecio Por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día De quererme Arrepentida Por ningún motivo Mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro No te lo niego Yo fui culpable Si no vuelves Yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Ya te he perdido Por pensar que no me olvidaba Ya te perdí Sin tu amor Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Si no vuelves Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro Cuando me acuerdo De aquellas noches Que juraste Que juraste nunca Dejar De ser De ser Mi querer No me haces 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 En mi voz Yo traigo El alma Cancionera De mi tierra Y cantando un buen corrido Se los voy a demostrar Embarcado en los violines De un mariachi jalis Y han parado Por un traje Y un rebozo nacional Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás Me es de Rafa Con canciones yo disipo La amargura y la tristeza Con canciones yo revelo La nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto La crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás Me es de Rafa Bajo el cielo mexicano He nacido cancionera Y por eso hasta las penas Yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo Va corriendo por mis venas Reflejando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido La puesta más Me cerra más Mi modo, mi modo, mi modo No sé explicarme Qué es lo que tengo que hacer Mi modo, mi modo, mi modo Todos me dicen que yo olvide Esa mujer Yo sufro y por tanto yo lloro De una pasión que me dejó Ese querer Mirando incansable mi vida Ni modo me conformaré Yo pido a la Virgen Morena No me abandone Que me ayude a soportar Mi vida es tan triste y amarga Ella es quien puede ayudarme a consolar No tomo por no emborracharme Porque yo siento que ni así puedo olvidar Fracasos que amargan mi vida Ni modo me conformaré No tomo por no emborracharme No tomo por no emborracharme No tomo por no emborracharme Mi modo, mi modo, mi modo Mis ilusiones me abandonan y se van Mi modo, mi modo, mi modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida, mi vida Mi vida, yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma No tomo por no emborracharme Ni modo, mi modo, mi modo Mi modo, mi modo, mi modo Mi vida, yo a ti te encomiendo Mi modo, mi modo, mi modo Mi modo, mi modo, mi modo Mi modo, mi modo, con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida, mi vida Mi vida, yo a ti te encomiendo Mi vida, yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Mi modo, mi modo, mi modo Mi modo, mi modo, mi modo ¡Aquella noche llena de estrellas! Que nos besamos por primera vez Que me decías Que me decías Miren, no puedo No lo conozco Ni sé que eres Aquella noche llena de estrellas Que nos besamos por primera vez Que me decías Que me decías Miren, no puedo Vuelva mañana Vuelva otra vez Me prometiste Quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías Me lo decías Que nunca, nunca Me olvidaría No se te olvide Que ayer juraste Un compromiso Que me decías Que me decías Que me decías Con toda tu alma Y tu corazón No te rejes Aguayo Que aquí estoy yo Música Las dos resaltas De la capilla Tarde con tarde Las dos era el sol Allí habitaban Dos palomitas Allí formaban Unido de amor Aquí me tienes Aquí me tienes En tu ventana Dándote quejas Mi corazón El sol De medianoche Hasta en la mañana Cantan los gallos Y sale el sol Me prometiste Me prometiste Quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías Que nunca, nunca Me olvidaría No se te olvide No se te olvide Que ayer juraste Un compromiso Que me querías Que me querías Con toda tu alma Y tu corazón Música Esto que voy a contarles A mi no me lo contaron Que por el amor De un hombre Dos hermanas Se mataron Que como dos Bravas hembras Ahí tiradas quedaron Música Rosa Alba dice A su hermana Ese hombre Me pertenece Música María Asunción Le contesta Eso a mi no me parece Primero vamos a ver Cual de las dos Lo mereces Música En una barata nueva Como taures jugaron Música El cariño de aquel hombre En un albur Lo apostaron Cuando Rosalba Perdió Ahí fue donde Empezaron Música Música Como no supo perder Se levantó Empurecida Música Ahora no más Por capricho Yo he de ser La preferida Pues este hombre Ha de ser mío Aunque me cueste La vida Música María Asunción Irritada Resuelta Le contestó Música Música Eso que acabas de hablar Eso mismo digo yo No creas que te tengo miedo Y a la hora se nos llegó Música Se agarran apuñaladas Como dos piedras sangrientas Música Ya nadie pudo evitar Aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde Ya las dos estaban muertas Música Con dolor y sentimiento Yo les digo lo que soy Un pobre tirado a vicios Por culpa de un mal amor El vino que es buen amigo Y no me aconseja amar Me dice que no lo tome Porque él no me hace olvidar Pero ya las copas se me hacen muy chicas Ahora pido media que sea de mezcal Traigo la botella pa echármela toda Porque copas no me llenan ya Música Mis amigos me preguntan ¿Qué te pasa a ti mi cuate? Nada malo amigos míos Yo tomo por un querer Que lo quiero con el alma Y no lo puedo olvidar El vino que yo me tomo Me hace recordarlo más Cantinero sí Cantinero sírvame otras dos botellas A mis buenos cuates yo quiero invitar Porque sabe Dios que será de mi vida Si la ingrata no me quiere ya Música Y si tomo mucho por ese amorcito No crean que por eso yo soy un perdido Todos mis amigos podrán darse cuenta Que lo hago pa' ver si lo olvido Música Hierba mala que en mi huerto se he enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo yo una mora que he herenciado Que no encuentro la manera de dejar Música Hierba mala que a semillas donde quiera Que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre que se enreda Con mujeres que les gusta valorar Música Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor la consentida Que yo quiero con ardiente frenesí Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Música Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mí ni una ilusión Música Música Hierba mala que en mi huerto se he enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo yo una mora que he herenciado Que no encuentro la manera de dejar Este verso ya será la despedida De la hierba que hasta brota sin regar Música Se parece cuando tú andas de ofrecida Que te afrontas donde nadie te haya hablar Música 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 Puede que sí, puede que no Pa' no gerrarle quién sabe Te me has sentido tan cabrosito Que a lo mejor vos te sabes Música Cosa la mera resulta Música Como el borracho que en la parranda Paga con cárcel y multa Música Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero En cosas de amor Música Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor Música 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 ¿Quién sabe yo Dónde leí Que al corazón no se manda Y que la vida sin un cariño Es como feria sin banda Música Puede que sí Puede que no A no gerrarle me cayó Música Pero a la virgen Ahora le llevo Sus florecitas de mayo Música Vamos poquito a poquito Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor Música 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 Maldita cobarde Dejaste mi vida Dejaste mi vida Sin una ilusión Música Que has ido muy lejos De andar por el mundo Haciendo pedazos Mi fiel corazón Música Música Yo siempre fui bueno Muy bueno en la vida Pero fue el destino El que nos separó Música Ahora me quejo Me sigo quejando De ver esta suerte Que a mí me tocó Música Me siento tan solo Tan solo en la vida Sufriendo esta herida Por ese querer Música Ahora recuerdo Las horas felices Que pasen la vida Con esa mujer Música Ella anda contenta Con otros amores Cambiando mi vida Por dicha y placer Música Así son las hembras No tienen conciencia Nos cambian muy pronto Por otro querer Música Si tarde o temprano Quiere arrepentirse Sentirse Ya será muy tarde Para remediar Música Si algún día Regresa Y piensa Buscarme Tendrá que encontrar Ocupado El lugar Música Me siento tan solo Tan solo En la vida Sufriendo esta herida Por ese querer Música Ahora recuerdo Las horas felices Que pasen la vida Con esa mujer Música Puede que sí Puede que no Música Pa' no gerrarle Quién sabe Música Te me has metido Tan cabrosito Que a lo mejor Vos te sabes Música Ya para qué Digo que no Vos a la mera resulta Música Como el borracho Que en la parranda Paga con cárcel y multa Música Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero En cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor Música Quién sabe yo Dónde leí Que al corazón No se monta Y que la vida Sin un cariño Es como feria Sin banda Puede que sí Puede que no Pa' no gerrarle Me callo Pero a la virgen Ahora le llevo Sus florecitas De mayo Música Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero En cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Pa' hacerlo mejor Música Música Ya no te acuerdas De aquellos tiempos Cuando la vida Te sonreía Música Cuando gastabas Mucho dinero Y que en tus brazos Yo me dormía Música Fue una tormenta En un vaso de agua Todos tus moños Todos tus moños Se te acabaron Música Después de amarte Por tu dinero Todos tus cuates Se abandonaron Música Ya te creía Luna del cielo Porque en la tierra Porque en la tierra Todos te amaban Música Nunca pensaste Que con el tiempo Por presumida Te abandonarán Música Buenos consejos Te ha dado el tiempo Para que aprendas Como se vive Música Pa' que comprendas Que en los amores Tener dinero De nada sirve Música Después de todo No eres culpable Tu barcolumbre Fue tu pecado Música Ya no te acuerdas Que hace dos años Eras la esposa De un diputado Música Ya te creía Luna del cielo Porque en la tierra Todos te amaban Nunca pensaste Nunca pensaste Que con el tiempo Por presumida Te abandonaras Música En los mares de agua fría Un barco cruza volando Y entre sus olas Se llevó a la joven Que estoy amando Cruzando por esos mares Se fue mi amor navegando Dejando mi corazón Por sus besos suspirando Música Les dije a los marineros Que si ellos Que si ellos sabían de amores Regresaran a su puerto Para calmar mis dolores Música Ya hablé con una gaviota Con blancas alas de plata Para buscar por los mares A esta mujer ingrata Me dijo una golondrina Volé por los mares muertos Para ver si la encontraba También Crucé los desiertos Música Aquí me siento a cantar A contemplar las estrellas Si no regresa mi amor Me voy a vivir con ella Música Hasta cuando chaparrita Traes a mi amor Navegando Música El plazo que nos pusimos Ya se nos está llegando Música Ya me lo habían advertido Que me ibas a abandonar Música Por andar dentro metido Con prendas que pagan más Música El pedir no es exigir Y el dar si es voluntad A que mi suerte es tan loca Hasta cuando me cambiará Música Música Por andar de enamorado La vida me va a costar Todos dicen Todos dicen que te olvide Y no te puedo olvidar Música En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Música Chaparrita de mi vida Que ganas tenía de verte Música El pedir no es exigir Y el dar si es voluntad A que mi suerte es tan loca Hasta cuando me cambiará Música Música Hay que miradas tan serias Cuando ya no hay interés Música Mi suerte será la mala Mi suerte será la mala O el mundo anda al revés Música El pedir no es exigir Y el dar si es voluntad A que mi suerte tan loca Hasta cuando me cambiará Música Música Con el amor que te tuve Te fuiste de mi querer Música Y sin pensar que muy pronto Música Tú tratarías de volver Música Yo te quise con el alma Música Y con todo el corazón Música Música No quisiste comprenderme Música Y jugaste con mi amor Música Música Hay amores en la vida Música Que me hicieron olvidar Música Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Música Música Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar Música No te acerques a mi lado Música No me empieces a buscar Música Música Hoy te odio y te desprecio Música Sin tenerte compasión Música Música No supiste comprenderme Música No tuviste corazón Música Música Hay amores en la vida Música Música Que me hicieron olvidar Música Música Tu cariño falso y sucio Música Que me hizo hasta llorar Música Música Ya perdí la esperanza Ya perdí la esperanza De traerlos a mi lado Música Ojitos aceitunados Que me traen con sentimientos Música Si tienen amor con otros Música 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 Ya me voy, ya me voy suspirando Música Música De seguro hoy me voy a emborrachar Música Música Ya me voy, ya me voy delirando Música Sabe Dios no los vuelvo a mirar Música Yo ni modo de enojarme Yo ni modo de llorar Música Y si piensan abandonarme Yo también sabré olvidar Música Algún día recordarán El tiempo en que nos hicimos Música Y también se acordarán De los gustos que nos hicimos Música Música Ya me voy, ya me voy suspirando Música Música De seguro hoy me voy a emborrachar Música Ya me voy, ya me voy delirando Música Sabe Dios no los vuelva a mirar Música Música ¿Por qué te conocí? Música Si no habías de ser mío Música Porque yo te adoré Música Si no me perteneces Música No te culpo yo a ti Música 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 ¿Por qué te conocí? Música 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 Yo pido a la Virgen Morena No me abandone No me abandone que me ayude a soportar Mi vida es tan triste y amarga Ella es quien puede ayudarme a consolar No tomo por no emborracharme Porque yo siento que ni así puedo olvidar Fracasos que amargan mi vida Ni modo me conformaré Música Música Mi modo, mi modo, mi modo Mis ilusiones me abandonan y se van Mi modo, mi modo, mi modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Mi modo me conformaré Mi modo, mi modo, mi modo Mis ilusiones me abandonan y se van Mi modo, mi modo, mi modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Mi modo me conformaré De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero, chatita, tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero, chatita, en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere Tengo esperanzas de algún día ser amado Pero, chatita, no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero, chatita, en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti, prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero, chatita, no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero muy de a poquito te me fuiste borrando Y hoy ni de tu nombre me puedo recordar Y es que con tus mentiras lograste destrozarme Pero ahora con mi olvido no se que entiende mas Si tu que ya no tienes que te ame con locura Fui yo que nunca nadie como a ti volveré a amar Pero me da tristeza saber que tengo falta Que sigues extrañando el cariño que te di Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Y a mi también me duele no sentir amor por ti Y es que con tus mentiras Y es que con tus mentiras lograste destrozarme Pero ahora con mi olvido no se que pierde mas Si tu que ya no tienes que ame con locura Fui yo que nunca nadie como a ti volveré a amar Y es que con tus mentiras Pero me da tristeza saber que te hago falta Que sigues extrañando el cariño que te di Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Y a mi también me duele no sentir amor por ti Y a mi también me duele no sentir amor por ti